Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy quiero hablaros de algo que me ha llamado muchísimo la atención dentro de mis investigaciones sobre los viajes en el tiempo, sobre el espacio y el tiempo dentro del universo. Y dentro de este programa vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a viajar a 14.800 años luz de distancia al cúmulo globular 47 Tucanae y la segunda, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida para ver un caso en el que las ondas gravitacionales pues se llegan a influir en una anomalía dentro de nuestro propio planeta. Son dos programas relacionados que se complementan y espero que os gusten mucho. Vamos con el primero. Nos disfrazamos de astronautas y, bueno, pues nos ponemos aquí nuestras cosas, nuestro casco y nos vamos al espacio, como hemos dicho, a 47 Tucanae. Allí recientemente se ha encontrado algo asombroso, una estrella que está siendo devorada literalmente por un agujero negro y está dando una vuelta alrededor de él cada 28 minutos. Una velocidad record, sobre todo porque es que está a una distancia similar a la que tenemos nosotros con la luna. Es una auténtica barbaridad nunca antes vista. A este sistema agujero negro estrella se le ha llamado X9 y su peculiar baile ha sido confirmado por el Centro Internacional de Investigadores Radioastronómicos de Australia, gracias también a observadores de la Universidad de Curtin. La investigación es que ha sido apasionante porque han mirado los rayos X de este sistema y se han dado cuenta de que, para colmo, esta estrella confirmada de momento como enana blanca está soltando oxígeno a una velocidad grandísima. Oxígeno a toda velocidad en una imagen que debe de ser impresionante de ver. ¿Pero es una enana blanca realmente? Pues sí y no. Y os voy a decir por qué. Lo que pasó con ella fue apasionante. Su historia tuvo que ser tremenda porque fue una estrella enana roja que se encontró con este monstruo, con este agujero negro que no tuvo piedad con ella. Comenzó a desgajar su oxígeno y a tragárselo literalmente. Una muerte lenta y dolorosa en términos espaciales, en términos de oxígeno, claro. Este oxígeno ha estado cayendo al agujero negro desde hace millones de años y lo más increíble es que si sigue así, lo más normal es que se quede pues como una estrella que salga despedida hacia afuera y que se convierta en un inmenso cuerpo exótico que ya no sería una estrella sino, tal y como ha confirmado James Miller Jones de la Universidad de Curtin en Australia, sería un inmenso y precioso planeta diamante. Desde luego algo pues digno de ver ese planeta diamante, sobre todo porque sería gigantesco, imaginaoslo, sería precioso. Bien, por tanto, enana roja se encuentra con un agujero negro, mal asunto podemos decir, esta se convierte en una enana blanca con ese oxígeno que se va para dentro del agujero negro y la masa que queda pues se va formando directamente en una enana blanca y finalmente en un super planeta diamante precioso. Algo increíble que nunca se había visto en el espacio. El misterio de esto es que se ha podido ver en infrarrojo pero no se han podido detectar las ondas gravitacionales que han podido transmitir todas las fuerzas que han permitido hacer todo este proceso y esas ondas gravitacionales, vamos a ver qué es esto y vamos a ver qué tienen que ver aquí, pues vamos a imaginarnos todo como si fuesen un montón de hojitas en un estanque y esas ondas gravitacionales pues están haciendo que esas hojitas al igual que ocurre en el agua pues hacen que se muevan. Bueno pues esas ondas pues estarían también existiendo en el espacio. Esas ondas son las que se mueven entre el agujero negro y la estrella y como si fuese en un estanque. Todo esto que os estoy contando pues un poco pues para que me entendáis, ¿no? No las hemos visto en este caso del espacio pero las ha habido, las sigue habiendo y las seguirá habiendo en el futuro. Estamos demasiado lejos como para detectarlas pero están ahí y claro nos podemos imaginar que es ese monstruo que es ese agujero negro que se está comiendo a esta estrella, pues ese agujero negro es una región del espacio que es finita en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio propio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz puede escapar de ella. Un auténtico monstruo, una bestia que, bueno pues, ¿cómo se habría formado? Como si comprimiésemos un planeta con su gravedad, ¿no? De forma tan brutal que ésta no dejase escapar absolutamente nada, directamente nada, ni la luz, nada de nada. Es una bestia que se mueve descontrolada por el espacio y que se come todo y arranca poco a poco, como decía, todo hasta soles, sistemas solares, planetas, lunas, todo lo que podáis imaginaros. No se sabe realmente qué ocurre cuando te metes dentro pero sí se sabe algo increíble. Resulta que esos agujeros negros por sí mismos son emisores de ondas gravitacionales que alteran el espacio y el tiempo. Eso es un misterio, el por qué lo hacen, pero lo hacen. Y claro, según la teoría de la relatividad de Einstein, efectivamente el espacio y el tiempo pues directamente van juntos y pueden ser alterados de forma conjunta. Y esos monstruos del universo efectivamente lo hacen, alteran el espacio y el tiempo. ¿Y qué pasa aquí? Pues que esto es increíble, porque el espacio y el tiempo se están curvando allí, haciendo que las horas, los minutos y los segundos para nosotros, que lo estamos viendo desde fuera, pues que esos 28 minutos de cada vuelta directamente, pues allí no sean 28 minutos. Es decir, al igual que ocurre en Interestelar, tenemos una estrella, quizá con planetas que orbiten alrededor de este agujero negro y que, bueno, pues todo lo que está ocurriendo en esos 28 minutos, gracias a esas ondas gravitacionales que están transmitiendo esos cambios en el espacio y el tiempo, pues esto podría suponer que desde allí, pues esos 28 minutos, pues puedan suponer muchísimo más tiempo. Y si el sentido de las ondas es diferente, puedan ser muchísimo menos tiempo. Si estuviésemos allí una hora, pues lo podríamos comprobar. Es posible que, bueno, pues directamente que esos 28 minutos fuesen cientos o miles de años, o directamente solo unos pocos segundos. Es decir, nosotros podríamos verlo gracias a la... Esto es así, ¿no? Podríamos verlo. Y gracias a la teoría de la relatividad, podríamos ver solamente una hora y podríamos verlo y vivirlo todo de forma diferente, por lo que he mencionado anteriormente. Su velocidad multiplicaría todo el proceso y de ahí lo fascinante de la noticia. Habría sido impresionante, por supuesto, ver la cara de Einstein al ver todo esto, ¿no? Y también sería para nosotros algo increíble, pues, observar cómo se vería desde ese planeta diamante lo que sería la expulsión de ese oxígeno residual, ver ese agujero negro y, bueno, pues, saber si en una nave, por ejemplo, nodriza que estuviese en el espacio, pues saber qué diferencia de tiempo habría con respecto a los que, bueno, pues estuviesen en esa nave nodriza. Podría ser terrible como ocurre en esa película. No quiero dar spoilers, pero, eso sería así, ¿no? O sea, directamente, mucho más tiempo o mucho menos tiempo, ¿no? Bueno, también quería comentaros que esto lo intenta explicar, pues, de una forma sencilla, ¿no? Pero, bueno, el caso es que tenemos ese planeta y allí sí que se estaría dando este tema de lo que sería un viaje en el tiempo, ¿no? Por estar tan cerca de ese agujero negro que todo se come. Bien, espero que haya podido explicarlo todo de una manera sencillita y, claro, es muy curioso porque resulta que tenemos un caso aquí en la Tierra. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida porque vamos a estudiar una anomalía bastante extraña. Así que cogemos la máquina del tiempo preferida y nos vamos directamente a Rosario, Argentina.